Señor Jesús yo sé que tú estás en este lugar yo sé que tú me vas a hablar ayúdame a escuchar a entender y a practicar y todos decimos amén y amén bueno terminamos el año pasado con una super serie llamada soy tu padre en la cual Dios buscó reconstruir la imagen de padre que tenemos de él pero también buscó expresar su amor para con cada uno de nosotros mire una vez escuché una persona decirme que para él era fácil relacionarse con Jesús pero cuando se hablaba de relacionarse con el padre de pronto sentía un tipo de lejanía mira si tú entendiste esta prédica y si pudiste entender lo que yo llamaría la conclusión de la misma entonces vas a entender que quien ha visto a Jesús ha visto al padre porque Jesús es justamente la expresión de amor del padre así que no existe cosa como tal que tú te sientas cercano Jesús y lejano al padre porque el que ha visto a Jesús entonces también ha visto al padre Juan 3 16 nos dice porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna recuérdalo siempre fue justamente el padre el que envió a su hijo por amor a ti para salvarnos y que de esa manera no muramos sino tengamos una vida y una vida eterna en su presencia y como dice romanos capítulo 8 versículo 32 el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como una hora de darnos generosamente junto con él todas las cosas espero que hayas visto al padre porque el padre no solamente todo lo puede sino que está dispuesto a todo por amor a cada uno de nosotros pero bueno este es un año nuevo así que vamos a empezar con una serie nueva además siempre el primero de enero el señor nos ha dado la visión de lo que va a ser el año al cual estamos entrando y este año no fue la excepción de hecho el primero de enero cuando llegamos cuando llegué a la casa después de haber estado acá quienes estuvieron acá celebrando o recibiendo el nuevo año miren a todos los que no levantaron la mano con pesar no cierto usted no sabe lo que se perdió la pasamos bueno o no mire yo puedo decir con sinceridad mi corazón que es el mejor año nuevo que yo he tenido en toda mi vida hay una persona por ahí que fue un poquito exagerada dijo que lo comparaba con el nacimiento de su primer hijo pero lo decía sinceramente yo no sé qué era decir la esposa cuando lleguen a la casa pero eso lo que decía lo único que te voy a decir es que te perdiste de tremenda fiesta pero el próximo año este año también lo vamos a hacer así que esperamos que no se lo pierdan bueno después de haber salido de acá llegué a la casa más o menos como a las dos de la mañana y yo no me podía esperar hasta el siguiente día para saber cuál era la visión que Dios tenía para este nuevo año así que a las dos de la mañana después de dejar a mi esposa acostada también a mi hijo tomé la biblia y empecé a buscar al señor a preguntarle bueno Dios mío en qué consiste este nuevo año pero tengo que ser sincero contigo que de pronto esa hora no sé si era cansancio o algo pero yo no entendí lo que Dios tenía para el nuevo año de hecho me acosté meditando pensando señor que fue lo que me acabas de decir pero fue sólo fue sólo hasta el siguiente día que volví a leer y volví a meditar que entendí como que se me abrieron los ojos y entendí el año al cual estamos entrando que es el año del centinela pero acá quiero darle de pronto una especie como de paréntesis a todos aquellos que dicen no es que a mí Dios no me habla Dios no me habla mira Dios no te va a hablar mientras que tú no involucres tu corazón cuando lo buscas cuando tú buscas a Dios tú le tienes que dar el valor a su palabra que su palabra tiene porque la misma palabra que tú esperas encontrar es la misma palabra con la cual él te creó a ti y creó todo lo existente no hay nada más valioso que la palabra de Dios por lo tanto tú empiezas a escuchar a Dios cuando te involucras tu corazón y vas en búsqueda de su palabra dando el valor a su palabra que su palabra tiene la palabra de Dios que tú encontrarás es con la misma palabra que él te creó a ti y creó todo lo existente esa es la palabra de Dios pero bueno el señor lo busqué entonces y me habló a través de Ezequiel capítulo 33 en el cual él está hablando al profeta Ezequiel de la responsabilidad que él tiene frente al pueblo o los que quedaban todavía en el pueblo de ser un centinela o de ser un vigía o de ser una atalaya de todos los que aún quedaban y el señor le hablaba de la importancia de hacerle saber a todas esas personas que debían volverse a Dios o morirían a causa de sus pecados el señor le decía yo quiero que se conviertan a mí pero no quiero que se conviertan de labios sino que se conviertan de corazón porque lo que hay en tu corazón determina tu acción recuérdalo siempre lo que hay en tu corazón determina que tu acción en la mente hay una batalla es en la mente donde hay una batalla donde hay una duda pero una vez que algo pasa de la mente al corazón en ese momento ya no hay batalla en ese momento ya se convierte en convicción y la convicción siempre hará como resultado una acción es por eso que Jesús dice que por sus frutos los conocerán por sus acciones sabrán lo que ellos han creído en su corazón tus convicciones determinan tus acciones y el señor le estaba dando un mensaje al profeta Ezequiel y le está diciendo sobre todo ve y reprende a todos los que asisten a tus mensajes pero no están siendo sinceros en su devoción a Dios estas eran personas que iban a la iglesia bueno se acercaban a él donde él profetizaba y lo que hacían era escuchar y entretenerse pero no salían a practicar todo lo que Dios les estaba hablando el señor les decía en este momento a través de Ezequiel ya basta de oír y no practicar porque el peligro viene y todo el que lo pase por alto sufrirá las consecuencias y el señor me decía a mí este es el año del centinela al igual que Ezequiel cada uno de ustedes tiene que salir a predicar y a llamar al arrepentimiento para que las personas dejen la tibieza y ahorita le explicaba a los líderes y vuelvo y te explico a ti el arrepentimiento es supremamente importante para poder recibir la gracia ¿por qué? porque el arrepentimiento es recibir la gracia es aceptar la gracia que Dios te está ofreciendo a ti cuando tú te arrepientes tú reconoces que necesitas un perdón y en el momento que tú reconoces que necesitas el perdón pues tú le puedes decir a Dios ok lo acepto pero una persona que no se arrepiente es una persona que nunca vivirá la gracia de Dios no la podrá vivir piensa usted en el hombre que le es infiel a su esposa y su esposa lo pilla y lo llama y le dice ok mi amor mira yo te perdono pero el tipo ni está arrepentido él la va a seguir haciendo ella le está ofreciendo el perdón pero lo está recibiendo no porque no hay un cambio de actitud el perdón todo tipo de perdón solamente ocurre después de que hay un arrepentimiento el perdón de tus pecados ocurre como resultado de tu haberte arrepentido de tus pecados arrepentirte es reconocer delante de Dios que tú pecaste y que necesitas ese perdón y aceptarlo así que es tiempo me decía el Señor de que ustedes llamen al arrepentimiento es tiempo de que las personas reconozcan que necesitan de un salvador es tiempo de que las personas reconozcan que necesitan un cambio es tiempo que reconozcan sus pecados y es tiempo que se conviertan al Señor para que el Señor nos limpie y nos haga nuevos es tiempo también me decía el Señor de que dejen todo tipo de tibieza porque el que aplique la palabra de Dios se salvará pero el que la ignore por rebeldía recogerá lo que con sus acciones está sembrando y cuando el Señor me daba esta palabra que puede sonar un poquito fuerte yo decía guau señores que va a ser un año duro y me decía depende 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 si obedeces depende si estás alerta porque un sentinela se le pone porque hay un peligro pero si el sentinela cumple su función de estar alerta y de avisar al pueblo y el pueblo cumple su función de también cuando es avisado hacer lo que deben hacer entonces en ese momento aunque el enemigo ataque no va a pasar nada ¿sabes qué va a pasar? que ellos se van a quedar con un gran botín porque cuando tú eres atacado por el enemigo y tú derrotas hay un botín para ti pero cuando tú eres atacado por el enemigo y te coge con los pantalones abajo vas a perder entonces llegó tiempo de dejar todo tipo de tibieza llegó el tiempo de dejar de venir a la iglesia simplemente para escuchar y entretenernos pero salir y vivir una vida que no va de acuerdo a la palabra de Dios el Señor me decía este es el año del sentinela así que vuélvete al Señor que es justamente el título de nuestra predica en el día de hoy el año del sentinela año de volvernos al Señor como sentinelas hay dos tipos de responsabilidades que el Señor nos da la primera de ellas es la de anunciar justamente con diligencia la palabra de Dios todo lo que Él nos está diciendo y a quienes Él nos está enviando la segunda es la de ser sinceros en nuestra devoción que es tomar con seriedad todo lo que nosotros estamos predicando a otros en otras palabras si usted hace sonar las trompetas para decir que viene un peligro haga algo al respecto usted mismo porque nada hace usted si suenan las trompetas pero se mete debajo de las cobijas y lo encuentra el enemigo mal parado así que vamos a ver el primer punto anunciar con diligencia la palabra de Dios y vamos a leer justamente en Ezequiel capítulo 33 versículo 1 al 6 que fue a través de los pasajes o de los versículos que el Señor me habló dice el Señor me dirigió la palabra hijo de hombre habla con tu pueblo y dile cuando yo envío la guerra a algún país y la gente de ese país escoge a un hombre y lo pone por sentinela si este ve a acercarse al ejército enemigo toca la trompeta para advertir al pueblo entonces si alguien escucha la trompeta pero no da pero no se da por advertido y llega a la espada y lo mata él mismo será el culpable de su propia muerte como escuchó el sonido de la trompeta pero no le hizo caso será responsable de su propia muerte pues si hubiera estado atento se habría salvado ahora bien si el sentinela ve que se acerca el enemigo y no toca la trompeta para prevenir al pueblo y viene la espada y mata a alguien esa persona perecerá por su maldad pero el sentinela yo le pediré cuentas de esa muerte mira a través de estos versículos el Señor está declarando lo que es el oficio del sentinela atalaya o vigía y es la persona a la cual se le está dando la confianza y la responsabilidad sobre el pueblo ya que lo que hacía necesario un sentinela eran peligros existentes de un tipo de invasión extranjera esta persona debía estar completamente alerta para que no solamente él no fuera tomado por sorpresa sino que el pueblo no fuera tomado por sorpresa y en el momento que viniera cualquier tipo de ataque ellos pudieran estar preparados para darle su merecido al enemigo y así no ser robados sino más bien obtener el botín pero si el sentinela hacía su trabajo hacía sonar las trompetas a tiempo en ese momento él quedaba libre de toda responsabilidad y se hacía merecedor de su salario sin importar si el pueblo obedecía o no obedecía al sonar de las trompetas yo quiero que tú entiendas esto la responsabilidad del sentinela no es la de preparar al pueblo el de hacer que ellos se preparen de hacer que ellos se levanten y coban sus espadas no la responsabilidad del sentinela simplemente es tomar las trompetas y hacerlos sonar dejándoles saber que viene un peligro y que ellos tienen que hacer algo al respecto ahí termina toda su responsabilidad pero si por otro lado el sentinela no cumplía con su responsabilidad y no hacía sonar las trompetas avisando que venía algún tipo de peligro y alguien era sorprendido por el enemigo y moría entonces en ese momento el sentinela se hacía cómplice de la muerte de esta persona y sufriría un castigo a causa de su negligencia pero si tanto el sentinela como el pueblo hacían lo que les correspondía él hacía sonar las trompetas y el pueblo en el momento que escuchaba el sonar de las trompetas se armaba bien y se paraba bien entonces todos salvarían sus vidas y tú en ese momento podrías decir bueno que tiene que ver esto conmigo porque me está hablando de esto pastor bueno en Ezequiel capítulo 33 versículo 7 él me dice a ti y acá el señor te está hablando a ti hijo de hombre te he puesto por sentinela del pueblo Israel por lo tanto oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo cuando yo le diga al malvado cuando yo le diga al malvado vas a morir si tú no le adviertes que cambia su mala conducta el malvado morirá por su pecado pero a ti te pediré cuentas de su sangre en cambio si le adviertes al malvado que cambia su mala conducta y no lo hace él morirá por su pecado pero tú habrás salvado tu vida Dios a nosotros nos ha puesto por sentinelas de su pueblo y este es un oficio que es constante en la vida del cristiano tú no fuiste encargado de ser sentinela por hombre sino por Dios y es a él a quien nosotros le tendremos que rendir cuentas era nuestra responsabilidad como personas que ya fuimos alcanzados por Jesucristo que ya se nos abrieron los ojos y que hemos visto la verdad es la de ir a avisar a todas las personas que están perdidas del peligro en el cual ellos se encuentran a causa de sus pecados porque tanto naciones como individuos que no se arrepientan y se vuelvan al Señor serán cortados de la presencia de Dios eternamente a quien se refiere acá la palabra cuando nos dice al malvado o al pecador se refiere a toda persona que no ha sido lavado por Jesucristo para que nadie acá se jacte no se trata de mirar como menos a otros porque si tú no eres considerado entre el malvado y el pecador es porque Cristo ya te lavó a ti porque nadie se lava a sí mismo todos necesitamos de un salvador todos nacimos con la necesidad de ser limpiados de nuestra maldad y de ser justificados por nuestros pecados porque nadie nace bueno acá tú podrías alegar y decir no, no yo soy lo suficientemente bueno yo no necesito de eso mentiras el único que está engañado eres tú mismo porque todos hemos pecado todos necesitamos de un salvador todos necesitamos de Jesús para que nos salve y para que nos justifique nuestros pecados y este es justamente el mensaje que el Señor nos está llamando como iglesia full life a salir a anunciar que Jesús no vino a condenar al mundo porque el mundo no necesitaba ser condenado ya estaba condenado él vino a salvar de una condenación el mundo ya estaba condenado por el pecado y cada vez que tú mentiste cada vez que tú robaste cada vez que tú fornicaste adulteraste cometiste cualquiera de esos pecados porque nadie acá está libre de pecado tú te condenaste y según la ley de Dios la paga del pecado es muerte o sea separación eterna y sólo el que acepte lo que Dios se está ofreciendo a través de Jesucristo será salvo y el que no lo acepte lastimosamente se condenará recordemos el encargo que Jesús le hizo a cada uno de sus discípulos este no fue un encargo que el Señor le hizo al pastor o a los líderes de la iglesia sino a todos los que se llaman seguidores de Jesús y es el de anunciar las buenas nuevas Marcos capítulo 16 versículo 15 el 16 nos dice les dijo vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura el que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado hay muchos que han olvidado este encargo que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros como iglesia hay muchos que no entienden que esto no es una proposición que esto no es el Señor ay bueno si se la trae esa alguien por el camino compártela este es el propósito de vida de los cristianos la razón por la cual cuando tú y yo conocemos a Jesucristo no somos llevados directamente a su presencia es porque nosotros todavía tenemos una misión acá en la tierra y esa misión es la de anunciar las buenas nuevas a los que están perdidos y si no se anunciaran las buenas nuevas tú jamás hubieras sido hallado porque es a través de la predicación que el Señor se revela a los perdidos es cuando tú estás predicando de Jesús que a las personas se les abren los ojos y las personas ven su necesidad de Cristo hay muchos que están haciendo todo lo que no les toca hacer y están olvidando la cosa que el Señor nos dijo que teníamos que hacer ese encargo y este año es el año en que el Señor está diciendo iglesia no el pastor los líderes cada uno de ustedes es el año de levantarse y hacer sonar las trompetas porque el que no se arrepienta de sus pecados perecerá y si ustedes no tocaron las trompetas ustedes me rendirán cuentas dice el Señor había una persona que ahorita me decía que cuando ella predicaba el evangelio en su familia me decía pastor es supremamente duro es que se burlan y yo le decía a la persona es que Dios simplemente te ha dicho que tú tienes que hacer sonar las trompetas ahí termina tu responsabilidad si ellos se burlaron después ellos le tendrán que rendir cuentas a Dios pero tú podrás decir Señor yo hice sonar las trompetas aunque para ellos fue burla pero yo hice sonar las trompetas la responsabilidad del centinela no es la de convencer es simplemente la de anunciar y cada uno de nosotros está llamado a hacerlo el Señor nos ha nombrado a nosotros como centinelas encargados de las trompetas y de anunciar a un mundo que se está muriendo sin Cristo que la muerte ya viene mira una vez yo le compartía a mis amigos incrédulos acerca del Señor y la necesidad que tenía cada uno de ellos de salvación y de pronto llegó uno de ellos y se acerca y me dice Pedro es cierto que a usted le toca conseguir adeptos para su iglesia la forma en que lo decía es como si como si se tratara como algún tipo de multinivel y uno llegara y el pastor todo ¿cuántos consiguió? le decía perdón no yo no tengo que conseguir adeptos es que mi función no es el de compartir es el de anunciar es el de alertar es el de decir que hay un peligro que está amenazando su responsabilidad en este momento es decidir qué hace con el anuncio que yo le acabo de dar porque acá termina mi responsabilidad yo hasta acá voy si usted decide responder o no decide responder eso ya es entre usted y Dios pero yo ya hice sonar las trompetas lo que nos lleva al segundo punto que es lo otro que el Señor espera de ti como centinela ser sincero en tu devoción a Dios ser sincero en tu devoción a Dios de nada sirve tocar trompetas y después de haberlas tocado de haber alertado al pueblo del peligro que viene meternos debajo de las cobijas a engordar las centinelas eran personas que vivían en la frontera por lo tanto ellos eran los primeros en ver el peligro pero también al ser los primeros que veían el peligro eran los más vulnerables y a los primeros que el enemigo atacaría y eso somos los cristianos el Señor a nosotros nos ha hecho más conscientes de todos los ataques y artimañas de Satanás de la carne del mundo de todo lo enemigo de Dios nosotros somos más conscientes del poder destructor del pecado el mundo no lo entiende nosotros ya lo vemos en el mundo una parejita está en fornicación y ellos no saben ellos no saben el peligro en el que se encuentran en el mundo una persona está robando y no saben el peligro en el que se encuentra en el mundo una persona está en borracheras tomando traigo y no sabe el peligro en el que se encuentra hay muchos que están haciendo lo que no deberían estar haciendo sin saber que por ese lado Satanás va a entrar a robarle su familia su futuro su salud y todo lo que ellos tienen nosotros como cristianos somos conscientes del peligro del pecado del poder destructor del pecado pero también somos los más atacados y mientras que nosotros tocamos las trompetas y predicamos a otros debemos estar bien parados y no ceder no podemos ceder el terreno mira hay personas que cuando empiezan a tomar en serio su lugar de sentinela y se convierten al Señor y empiezan a vivir para el Señor se acercan a mí y me dicen pastor es que estoy siendo muy atacado por el diablo la lucha está supremamente dura es que estoy muy tentado como si fuera el único ¿no? ay de verdad porque tan raro digo hermano bienvenido al club bienvenido al club y si tengo una noticia no va a disminuir y no se va a acabar eso 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 que estás viendo no se va a acabar no va a terminar se va a intensificar solo en el momento en que Jesús venga tú vas a poder descansar hay algunos solteros que creen que en el momento que ellos se casen se va a acabar todo problema con la moralidad sexual qué sorpresa la que se van a llevar ¿no? hay muchos solteros que creen que cuando se casen no es que como ya se puede tener relaciones sexuales ya la vida ahí cambia ya es el cielo 20 minuticos mi hijito después no va a cambiar la situación porque Satanás no se va a rendir y te va a seguir atacando y esta carne suele no conformarse con lo que tiene sino con lo que el diablo le está ofreciendo y siempre vas a tener una carne que te va a pedir no lo que Dios te ha dado sino lo que el diablo te está ofreciendo y como Atalaya tú estás llamado a pararte y decir yo no voy a alimentar mi carne sino voy a alimentar mi espíritu y no voy a agradar mi carne con los deseos sino voy a agradar el espíritu de Dios con mi comportamiento rendido a él no va a parar el ataque no va a disminuir y por esta razón tú tienes que estar bien alerta y tienes que estar bien parado y tienes que esforzarte y ser valiente o si no el enemigo te va a almorzar y de nada sirve pararse hacer sonar las trompetas mientras que el enemigo va y te almuerza a ti si tú estás haciendo sonar las trompetas ser el primero en coger tu espada y pararte bien ser el primero en defender tu casa ser el primero en defender tu familia ser el primero en defender tu posición en Cristo porque si no la defiendes el enemigo te la va a robar y después no salgas a culpar a Dios hay algunos que han escuchado mire han hecho sonar las trompetas y no han hecho nada al respecto y han perdido su matrimonio han perdido su trabajo han perdido todo por estar haciendo lo que no deberían estar haciendo y son tan descarados que después van y le dicen no es que Dios me lo quitó Dios no te lo quitó ni siquiera fue el diablo que te lo quitó tú se lo regalaste al diablo porque si estuvieras bien parado el enemigo no podría tocarte si estuvieras bien parado el enemigo no podría tocarte un cristiano solamente le tiene que tener miedo a Satanás cuando no se para en su posición en Cristo pero cuando tú estás parado en tu posición de Cristo Satanás es el que te tiene miedo a ti y vuelvo y te lo repito los problemas en el caminar cristiano no están en tu camino porque ¿quién es el camino? Jesús están al lado del camino Satanás haciendo monerías para que tú te distraigas te salgas del camino y ahí te roba ser una atalaya es hacer tocar las trompetas mientras que tú te mantienes en el camino sin dejarte distraer de lo que no te tienes que dejar distraer sin dejarte robar lo que Dios te ha dado a ti y que Satanás no debería porque estarte robando que te estoy viniendo a decir o que te está viniendo a decir al Señor que este año es el año de hacer sonar las trompetas de salir a predicar las buenas nuevas pero también de estar bien parado porque al final del año al final de este año tú vas a mirar para atrás y si estuviste bien parado vas a ver conquistado pero si no estuviste bien parado vas a estar llorando porque habrás cosechado lo que vagamente sembraste a lo largo del año hoy vengo simplemente a decirte este año va a ser lo que tú decidas que este año sea el Señor te está llamando a ser centinela le quiero hablar también acá a los padres porque creo que donde nosotros debemos empezar siendo centinelas es en nuestra casa ese es tu primer ministerio tu primer ministerio es tu casa mi primera oveja es mi esposa y ahora mi hijo yo prefiero fracasar acá como pastor que en mi casa como padre porque de hecho si yo fracaso en mi casa como padre y como esposo voy a fracasar como pastor porque estoy completamente convencido que una iglesia es el reflejo del matrimonio de los pastores y es ahí donde tú tienes que empezar tu ministerio en tu casa y tú tienes que enseñar el camino a tus hijos pero tú no puedes enseñar un camino y caminar otro porque eso solamente le genera confusión a tus hijos cuando tú le dices es que en esta casa honramos a Dios pero claramente tú no honras a Dios tus hijos crecen como con un trastorno de personalidad no entienden no entienden yo me acuerdo cuando yo crecía que uno le decían los papás algo y hacían otra cosa y de pronto decían no haga lo que yo hago si no haga lo que yo digo que confusión o no dice ¿sabe yo que entendía con eso? a mí me toca hacer eso mientras que sea niño pero apenas crezca ya no me toca hacerlo más genera una confusión genera una confusión la mejor manera en la cual tú vas a predicar a tus hijos es viviendo lo que tú predicas haz sonar las trompetas en casa pero que inmediatamente después tus hijos te vean a ti levantarte ponerte la espada y estar alerta que tus hijos no te vean tocándole las trompetas a ellos mientras que tú estás con los calzoncillos abajo llegó el tiempo de pararnos absurdo los padres que le dicen a los hijos no mienta no mienta pero ellos mienten no conteste diga que no estoy tus hijos están viendo eso no tiene ningún sentido que tú ligas a tus hijos trate bien a las mujeres cuando tú te pones bravo con tu esposa y le gritas no tiene ningún sentido que tú ligas a tus hijos no es que toca perdonar cuando papá y mamá cuando pelean duran tres días sin hablarse ¿tiene sentido? a ver perdónese con su hermano que yo le he hecho que no peleen pero papá y mamá así de las mechas y pueden durar pero es que como son adultos genera confusión ¿cómo tú esperas que tu hijo respete la autoridad que tú tienes cuando tú no esperas cuando tú no respetas la autoridad de otros? ¿cómo esperas tu mujer que tu hijo tu hija se sujeten a tu autoridad cuando tú te le pasas por la galleta constantemente a tu esposo? lo que ellos ven será lo que ellos hagan y no esperes un orden en tu familia mientras que tú vivas en desorden el pegamento de toda institución llámese familia iglesia empresa es la autoridad y la autoridad viene de Dios y tú la obtienes cuando te sujetas a esa autoridad y cuando tú no te sujetas 100% tú en ese momento estás cortando el pegamento de esa institución de ti para abajo lo cortas porque la autoridad es una fuente que viene de Dios que se empieza a derramar de arriba para abajo y cuando tú te sales de esa autoridad tú interrumpes esa fuente y no le va a caer a los que están debajo de ti no esperes que otros se sujeten a ti y a tu autoridad cuando tú no te estás sujetando a la autoridad de Dios y de aquellos que Él ha puesto sobre ti aquellos que vienen viviendo una vida en que se sujetan a Dios en lo que les parece eso es lo más común del cristiano que son selectivos se sujetan a Dios en lo que les parece pero lo más triste es que esperan que sus hijos se sujeten a ellos en todo se van a sujetar igual a como tú te sujetas a Dios también te van a hacer caso en lo que a ellos les parece y mientras que tú los estés mirando si están de acuerdo se sujetan si no están de acuerdo no se sujetan la sujeción a Dios o es completa o no es porque el que solamente se sujeta a Dios en un 85% en lo que está de acuerdo pero no en el 15% que no le parece porque es que a mí no me parece y le saca argumentos y le saca argumentos de por qué no, 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 no ese es un completo rebelde la única razón por la cual está sujeto un 85% no es porque le tema a Dios es porque está de acuerdo con él porque le parece tú realmente te sujetas cuando tú haces lo que no te parece no estás de acuerdo pero él dice cuando tú no piensas cuando Dios ha hablado yo te voy a decir algo cuando Dios habla no pienses obedece no te pongas a por qué para qué obedezca mi hijo obedezca obedezca si tú necesitas entender por qué para obedecer tú eres un rebelde no dejes que tu mente se ponga a pelear con tu creador lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús cuando tu mente diga no entiendo diga usted se sujeta a Cristo Jesús no quiere decir que nosotros seamos burros y no podamos ir a entender pero una cosa es ir a entender ya con un corazón sujeto y sumiso a cuando nosotros tenemos que ir a entender para sujetarnos y hacernos sumisos a él son dos cosas completamente diferentes ¿entiendes la diferencia? vívela cuando tú no te sujetas a Dios o eres de los que se sujetan en los 85 que están de acuerdo tú vas a obtener exactamente lo mismo de los que están bajo tu autoridad llámense hijos esposa empleados etcétera que se van a sujetar de ti simplemente en lo que ellos estén de acuerdo y después te vas a preguntar ay es que por qué no me respetan es que no están respetando la autoridad que Dios me ha dado tú no respetas la autoridad ¿de qué autoridad hablas si tú no la estás respetando? a mí ha tocado personas en consejería que vienen realmente a decirme pastor es que ¿qué hago? es que mi esposa me pasa por la galleta ella no me responde es que a mí nadie me respeta el lugar que Dios me ha dado yo le pregunto perdón ¿tú te sujetas 100% en todo a Dios? la persona se queda callada o hay áreas en las que todavía andas en rebeldía y renegando y hablando y buscando es que hay algunos que buscan acá veneciosamente ¿cómo desobedecer? yo te voy a decir algo ¿tú quieres escuchar la palabra de Dios? deja de buscar así, así, así a ver ¿dónde estás? ¿dónde tú puedes decir que no? porque Jesús habla a la luz es claro su palabra es clara es clara no te metas en lo confundo porque te vas a confundir atente en la luz en lo claro todos los que empiezan a meterse ahí a estudiar la última revelación es que me di cuenta porque acá uno no debe hacer esto y acá se desvían o es que Dios escondió también su verdad para que solamente tú la encontraras mantente en la luz las personas que están viviendo de esta manera ¿cómo esperan que los que están debajo de su autoridad se sujetan a ellos? mira la autoridad nace en la sujeción a Dios a Dios y a sus autoridades y cuando tú no con palabras sino con tu conducta le muestras a tu esposa porque acá le estoy hablando primero a los hombres para que después las mujeres oigan y empiecen a practicar cuando tu hombre con tu conducta le dices a tu esposa le predicas a tus hijos es que acá no discutimos con Dios acá se hace lo que Dios diga y punto estoy diciendo no con tu boca con tu conducta en ese momento cuando tú les vas a ellos a hablar con la palabra de Dios ellos la van a tomar con la seriedad que tú le has tomado pero cuando tú les muestras a ellos es que acá nos sujetamos en 80% pero lo que no nos parece el 20% no y tú esperas que ellos se sujeten ahí ellos no van a creer no hay credibilidad papá ¿usted por qué espera que yo me sujete a un libro que usted no se sujeta? la autoridad nace en la sujeción a Dios y las autoridades establecidas por Dios y la situación en tu casa no va a cambiar mientras que tú no cambies mientras que tú no estés 100% sujeto a Dios a sus mandamientos a las autoridades de la iglesia las autoridades civiles las autoridades que hay en tu trabajo en la forma en la cual tú ves tus relaciones como tú cuidas tu cuerpo porque es que este cuerpo no es tuyo es de Dios y es para honrar a Dios mientras que tú no uses este cuerpo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice mientras que tú no trabajes con integridad de acuerdo a la palabra no manejes tu dinero como Dios te ha dicho a ti que tienes que manejar tu dinero y no cumplas con tu ministerio porque si el ministerio no es para unos tantos es para todos los creyentes y seguidores de Cristo mientras que tú no diezmes hay algunos que cumplen todos menos menos el diezmo yo te voy a decir algo mira el diezmo no es una sugerencia es un mandamiento que tiene bendición si lo obedeces y tiene maldición si te rebelas contra Dios y no te sujetas a ello y ustedes ven como nosotros pedimos sacar los diezmos pasen yo no yo no me pongo a presionar como otros pastores que en el momento que lo hacen es como exprimir el bolsillo de todos los que vienen no me interesa porque el diezmo yo lo enseño enseño en donde le dice la palabra de Dios si tú no le crees a Dios que lo dice supremamente clara claro yo no voy a perder tiempo tratando de que tú me creas a mí yo enseño el diezmo lo enseño en las predicas lo enseñamos cuando estamos en full star lo enseñamos en los diferentes campos en los cuales se tiene que enseñar pero si después de que Dios lo dice tan claro tú no quieres obedecer ese es problema tuyo de Dios mi bienestar no depende de si tú o de eso o no el bienestar de la iglesia no depende de si tú o de eso o no tu propio bienestar si más claro mira Malaquías capítulo 3 versículo 6 el 12 te lo voy a leer para que lo veas lo claro yo el señor no cambio y el primero yo el señor no cambio oiga raro que el señor cuando va a hablar del diezmo dice yo no cambio no porque hay algunos que dicen no es que él él pensaba eso pero es que ya él cambió de parecer yo el señor no cambio lo primero que dice no porque ellos creían que ya no tocaba en ese momento Malaquías está hablando de un pueblo que creían no es que el diezmo ya pasó eso era antes cuando Moisés eso ya ya cambió el señor dijo yo el señor no cambio por eso ustedes desintientes de Jacob no han sido exterminados desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes dice el señor topoderoso pero ustedes replican en qué sentido tenemos que volvernos acaso roba el hombre a Dios ustedes me están robando lo está diciendo el pastor quien te lo está diciendo y todavía preguntan en qué te robamos en los diezmos en las ofrendas ustedes la nación entera están bajo gran qué maldición pues a mí pues es a mí a quien están robando a la iglesia al pastor a quién a Dios ok traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo quiero que volvamos a repetir la palabra traigan cuánto ok qué es el diezmo si tú te ganas diez dólares significa que Dios te dice te quedas con nueve pero uno lo llevas al templo a dónde al templo tú te das cuenta o dice acá a las viejitas a tu tía que está enferma dice eso a quién al templo para que lo vayas entendiendo hay algunos que dicen no si uno tiene deudas uno no tiene que diezmar eso es descarado pero bueno sigue pensando así bueno traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo ok si tú te ganas diez significa que el señor te dice tuyo cuánto es nueve y del señor cuánto es uno ok cuando tú traes el diezmo tú estás siendo generoso estás siendo honrado cuando tú traes no uno sino noventa y ocho centavos tú qué estás haciendo estás rojando a Dios tu generosidad no es con el uno que traes es con el nueve que es tuyo así que si quieres ayudar a las abuelitas o a la tía que está enferma ayuda con tu nueve no con el uno de Dios porque si a mí tu jefe me da tu salario y me dice vaya y se lo entrega a fulanito vaya y se lo entrega a José y llega José y me dice Pedro usted tiene mi salario ah no si es que yo soy tan generoso que se lo di a una tía que estaba enferma y unas abuelitas qué va a hacer José qué va a hacer su jefe tú acabas de robar no trates de ser Robin Hood con Dios de robarle a Dios pelear a los pobres sé generoso con tu parte no con la parte de Dios y dice y así habrá alimento en mi casa y después qué dice pruébenme en esto tú sabes que el Señor también dice en su palabra no probarás al Señor tu Dios y en lo único que el Señor te dice pruébenme en esto es con el diezmo y con la ofrenda con lo único que dice pruébenme en esto ahora cuando yo te estoy diciendo a ti pruébenme si yo te digo a ti mire haga tal cosa y pruébenme pruébenme a ver yo si yo no hago esto yo qué te estoy haciendo a ti te estoy retando o no Dios con lo único que te reta a ti es con el dinero y lo que te está diciendo es muy sencillo te reto a no poner tu confianza en el dinero sino a poner tu confianza en mí así es el reto te reto a no poner tu confianza en el dinero sino poner tu confianza en mí porque el diezmo porque el número diez en la Biblia significa prueba test cuántas fueron las plagas del pueblo de Israel ok qué cuántos son los mandamientos cuántas son las tribus ah bueno ya saben son diez porque el diez es el número de la prueba y Dios todos los meses te dice a ti pruébame o yo te voy a probar a ti a ver si tú pones tu confianza en tu dinero o en mí hay algunos que dicen no mire es que yo diezmado pero me ha ido mal cuánto tiempo un mes créele al Señor este año y no diezmos al final del mes porque el Señor son las primicias que quiere decir que lo primero no le pertenece a tu banco no le pertenece a la tarjeta de crédito no le pertenece a Dios lo primero es lo de Dios y cuando tú entregas lo primero a Dios lo demás va a ser bendecido y el Señor te va a bendecir todos los que nos hemos atrevido a creerle a Dios tenemos un testimonio al respecto y yo podría decir en este momento personas que hayan empezado a diezmar pónganse de pie personas que el año pasado hayan tenido testimonio por empezar a diezmar ok pónganse de pie personas que en su vida tienen testimonios por haber diezmado los únicos que no tienen testimonio son los que nos han atrevido a creerle a Dios pueden sentarse pruébenme en esto dice el Señor Todopoderoso y vean si no abro las compuertas del cielo y derramos sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde exterminaría la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto dice el Señor Todopoderoso entonces todas las naciones los llamarán a ustedes ¿qué? dichosos porque ustedes tendrán una nación encantadora dice el Señor Todopoderoso son tantas las promesas de Dios si nosotros lo hacemos que cuando nosotros recogemos diez muchas ofrendas yo no pierdo el tiempo tratando de convencerte yo acá te lo enseño te lo enseño si tú no le quieres creer a Dios eso es tu problema yo que estoy haciendo haciendo sonar la trompeta es tu problema si tú la oyes y la ignoras pero este es el año del centinela el año donde no debes ignorar el sonar de las trompetas porque si el Señor ha puesto centinelas es porque aquellos que ignoren el sonar de las trompetas lastimosamente sufrirán derrotas muchos podrían decir no pastor pero es que lo que pasa es que lo que usted está leyendo es del antiguo testamento curioso que el Señor dice yo el Señor no cambio pero bueno listo por si acaso le damoslo en Mateo capítulo 23 versículo 23 nuevo testamento que dijo Jesús acerca del diezmo hay de ustedes maestros de la ley fariseos hipócritas dan la décima parte de sus especias la menta el anís y el comino está hablando del diezmo pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley tales como la justicia la misericordia y la fidelidad debían haber practicado esto sin descuidar aquello está también en el Nuevo Testamento ok el Señor vuelve y dice tienen que seguir practicando eso pero no es suficiente a eso tienen que aumentar o tienen que añadirle el practicar la justicia la misericordia y la fidelidad no es antiguo testimiento mira este año Dios espera que tú asumas tu responsabilidad como atalaya como sentinela como vigía este año el Señor espera que tú prediques las buenas nuevas a toda persona en tiempo y en destiempo hay algunas personas que andan pidiéndole a Dios señales Señor dame una señal a ver si le doy compartir a esta persona mira Dios ya habló en su palabra y dice en tiempo y en destiempo en todo tiempo predica las buenas nuevas a sonar la trompeta este año el Señor espera que tú alertes al mundo que Jesús vino murió en una cruz y resucitó al tercer día para que todo el que crea en Él no se pierda sino tenga vida eterna este año el Señor espera que tú le anuncies al mundo que si se arrepienten de sus pecados y deciden seguir a Jesús de corazón con conducta sus pecados les serán perdonados y no morirán pero que si no creen se perderán y tendrán una eternidad en el infierno este año el Señor espera que nosotros los sigamos no de labios no entreteniéndonos con sus palabras sino de corazón con una conducta recta estando 100% sujetos a Él este año el Señor espera que tú rindas tu vida lo que tú eres lo que tú tienes y que todo lo sometas a su obediencia porque si Dios no es tu Dios en todo Dios no es tu Dios en nada a Dios no le sirve un segundo lugar a Dios no le sirve que tú te sujetes a Él 99% porque si Dios no es tu Dios en todo entonces Dios no es tu Dios en nada si tú no te estás sujetando 100% a Dios tú eres una persona que viene a entretenerse con la palabra de Dios pero que no viene a darle el valor que la palabra de Dios tiene Mateo capítulo 24 versículo 46 al 51 dice dichoso el siervo que cuando llegue su señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes pero que tal si ese siervo malo se pone a pensar mi señor se está demorando y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada el señor volverá los castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas y habrá llanto rechinar de dientes quien dice que el señor no podría llegar mañana el vuelve tu lo crees si tu no lo crees y estas bien en este lugar tu no has entendido en que consiste el creer en Jesús porque nosotros creemos que Dios Padre se hizo hombre y murió en una cruz por nuestros pecados resucitó al tercer día y ahora está a la derecha del Padre que nosotros somos su iglesia sus elegidos que estamos anunciando el arrepentimiento y el perdón de pecados por medio de creer en Jesucristo y que un día el volverá por nosotros su iglesia y que los que hayamos creído tendremos una vida eterna con el pero los que no hayan creído perecenar internamente esto es el evangelio esto es en lo cual nosotros creemos y Dios Jesús va a volver la pregunta es si el volviera hoy que te encontraría te haciendo si el volviera en este momento que te encontraría tu señor haciendo y hoy el señor te dice centinela alza tu voz toca la trompeta y grita fuertemente vuélvanse a Dios de corazón no más tibios porque el 2016 es el año del centinela amén padre hoy quiero terminar señor bendiciendo señor esto es esta congregación esta iglesia y acá uno de los que estamos presentes yo padre hoy desde este lugar he hecho sonar las trompetas señor he predicado el mensaje que tú me dijiste que predicaras señor he cumplido con mi responsabilidad la de anunciar la de alertar la de dejar saber padre que el peligro viene y que el que se arrepienta de sus pecados señor y se vuelva a ti de todo corazón señor tendrá un gran año señor que es tiempo de volvernos a ti señor mi responsabilidad padre acá termina señor como centinela seguiré haciendo sonar mi trompeta señor que seguiré practicando señor lo que yo mismo estoy anunciando señor yo te pido padre que este sea un gran año señor que tú nos ayudes a rendir todo lo que está en nuestro corazón que no hemos rendido señor obedecerte sin demora señor obedecerte padre todopoderoso señor Jesús con temor te amamos señor y te damos gracias por el 2016 amén y amén y amén